¡Hola, hola! ¿Cómo están mis trollerositos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión volvemos con los vídeos de Kinexport. ¡Sí! ¡Sí! En esta ocasión estaremos jugando el Kinexport Season 2. El último vídeo que subí fue de este juego que se llama Kinexport normal. Este es el normal, este es el segunda temporada que me vine ya con la Xbox. Esa es una data espectacular, pero no recuerdo haberla preguntado. Este lo compré por MercadoLibre y bueno aquí está este que vamos a jugar hoy, que es lo que vamos a jugar hoy es tenis. Este que está acá. Así que bueno, como pueden ver por aquí por abajo está el celular capturando lo que es la pantalla de la televisión. ¡Mando mames, es cierto! Eh, porque ustedes saben que yo no tengo capturadora, así que tengo que ver así de afortunadamente. Pero bueno, vamos a elegir el deporte. Que esperen que la mano esta no me toma. ¡Pasuna! Ok, elegí el deporte. ¡Ey! ¡Elegí el deporte! Por favor, no te claves así. A ver, no seas mala. Ahí está. Ok, vamos a jugar a tenis. Y como en este canal se encanta perder... Bueno, aquí estoy yo. Estable Hawaii, ese es mi avatar. ¡No me digas! ¡No me digas! Vamos a jugar un partido de un jugador porque no tengo con quien jugar multijugadores. Vamos a jugar con el rival campeón. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Me imagino que será mejor que el profesional. Los jugadores de hoy. Estable Jaguar contra Penélope. A ese nombre no lo pueden abreviar, ¿no? A ver, yo soy zurdo pero juego mejor con esta. Así que voy a elegir esta. A ver. Vamos a tirar. Ahora sí viene lo chido. Vamos a tirar. 3, 2, 1. 1, 2, 3. A ver. Si se me ve cortado no es problema mío. El problema de la cámara que está mal puesta porque yo la puse mal. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Me refiero a que si se me ve cortado es por el tema este de que como me tengo que adelantar. A ver. ¿Qué pasó? ¿Punto para mí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué punto para ella, Gil? ¿Por qué punto para ella? ¡Noooo! A ver. Necesito hacer un punto ya porque esta me...no sé, no sé qué pasó ahí. Ella me tiró un rebote, le pegué y le cobró el punto para ella. No sé si reboto en la red, ¿qué pasó? No lo sé, tú dime A ver O ya cobró cuando se fue afuera Espera Ahí le pega mal porque fue afuera A ver, para Eh, si lo quiere pegar para acá, no para ahí A ver, para acá Hija de su madre, cómo se mueve también Es que la hija de A ver, si quiere pegarle siempre, para ahí No le puedes pegar para otro lado No, ni merga Mira No sé, yo ni me muevo Ella le pega con toda Otra vez fuera A ver, para Aquí hay objeciones para, levanta la mano Y puedes ver, te dan objeción para ver si se fue afuera o no Qué joven No Punto de quiebre para el set 1 para ella Y todos los puntos que metió son fuera Ok, rebote A ver Vamos, bien, 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 bien 15 a 40, estamos lejos Pero por lo menos metimos un punto Fácil Por lo menos metí un punto Ok, punto de quiebre para Penélope La cara de Nepe La cara de Nepe Ok Vamos a ver Eh, pero no quiero pegar para ahí A ver, me voy a pegar para acá No, no, haga lo mismo Fuera, para ahí Me pegue horrible Es que esa es la táctica de ella Pegá de nuevo para acá Pegá de nuevo para acá Y joderse que yo haga esto A eso se le llama estrategia Y la mande a la mire La mande A la mire de la pelota A ver Ok, rebote A ver Ok, ya de rebote Les pego bien A ver si aquí la puedo y mañana la perra está A ver Ahí Bien, 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 bien Vamos, bien 15-0 15-0 Vamos, vamos, vamos Hay que mantener Hay que mantener Hay que mantener Esta le va a pegar fuerte A ver, esto lo conozco Bueno, no ha ido con la Con el tiro amarillo Con la pelota amarilla Así que Estamos bien Le quiero pegar esquinado Cosa que esta se vaya para ahí A ver si me da un rebote Bien Vamos, bien, bien, bien Funciona la táctica Funciona No me falles, por favor Ok Le pego fuerte Le pego fuerte Le pego bien A ver A ver Vamos a probar la táctica de nuevo No, aquí ya no funciona A ver Ok Bien Vamos Bien, bien, bien Bueno, bueno, bueno Me he hecho calor Corazota Es que esto te cansa Y más con esos gorritos Como yo Ok Le pegue mal Eso sí Ahí ya la cagué Ya no funcionó la táctica Activó la táctica Y yo me la olvidé Le pego Es el punto de quiebre Dale ¿Qué hace? Esta la he pegado para acá Sabía Vamos a probar Hacer la táctica De nuevo Es que esta esquina No me conviene a mí Ahora sí Ahora sí A ver No, fuera ¿Qué? Se fue afuera No lo sé Tú dime No, amigo Este es un choreo Este es un choreo mal Ah, claro Yo le pego a ver afuera Para mí Mira eso Se fue afuera No, no la tires para aquí Por favor No la tires para aquí Tira la paralla Ok A ver ¿Qué pasó? ¿Punto para mí? Vamos, bien, bien Bien Vamos Sabía Vamos, vamos Lo aguanté El top beat como pudo Bien 1-1 Último juego Vamos, vamos, vamos No podemos perder aquí Vamos Hay que hacer Seguir con la táctica esa A ver No, no me tires para aquí La pelota Por favor No me tires para aquí La pelota Impoderoso No, que hijo de su madre Fuera Andas valiendo Verga Verga No Vamos, vamos Bien Vamos Me cansé Me cansé Tengo la presión de ganar Yo sé que puedo Vamos Yo sé que puedo Lo voy a lograr porque sé que puedo Vamos Bien Yo sé que puedo Yo sé que puedo Vamos A ver Ok Yo empecé con el touchpin Ok Vamos Bien Bien Lo dimos vuelta Bien, bien, bien Maravillosa jugada Vamos Punto de partido A ver El público siente la tensión del partido Le ponen un poco de toppin Ay, qué justo No le di ahí Hijo de su madre No Qué Qué hijo de yo No le he dado A ver No le he dado ahí justo Mirá No Ay, le do afuera Qué hijo de su Madre Joder Joder Hostia Ya me he cabreado Coño 40-40 No Ya me lo he empatado Ya me lo he empatado Vamos 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 No, esta va a ser lo mismo Ay, boludo Pensaba que ya iba Qué No No, no No podemos perder esto Vamos No 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 Oh, falta encima No Bien Vamos 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 Seguimos 40-40 Vamos 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 Alcésamos Ya se lo vengo Vamos 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 ¡FUERA! ¡FUERA! ¡VAMO! ¡La última! ¡No se lo último! ¡Por favor! Vamos 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 No puedo Yo puedo Vamos ¡VAMO! ¡VAMO! ¡Suscríbete al canal!